El Área Municipal de Aguas está acometiendo la instalación de nuevas tuberías en la red de abastecimiento de la urbanización El Rodeo, deterioradas por la acumulación de cal, para garantizar el suministro en las calles Aljibe, Tiro al Plato, Ciruelo y Estoraque, así como en las Colindantes. Son las cuatro calles que vamos a actuar principalmente, porque son donde mayor acumulación y mayores problemas tenemos a la hora del suministro. Vamos a meter tuberías de 110,75 de diámetro, todo con presión de 16 atmósferas, para que garanticen y garanticemos la durabilidad y que no tengamos volver a tener problemas de abastecimiento en esta zona. Y además, esas redes también van a abastecer a las paralelas y a las cercanas a ellas, por tanto, vamos a garantizar el suministro en El Rodeo y vamos a intentar que este verano sea lo más correcto en cuanto al abastecimiento y los ciudadanos del Rodeo no vuelvan a sufrir esas faltas de presión que llegan sufriendo estos veranos atrás. Al margen de la actuación que está ejecutando el Ayuntamiento desde el consistorio, se advierte a los vecinos de la necesidad de disponer de un Aljibe en las viviendas que garantice el suministro en situaciones puntuales. Recordar a los vecinos que toda aquella persona que, por favor, coloquen sus ajibes, coloquen su grupo de presión para garantizar abastecimiento, porque si todo el mundo enganchamos de forma directa es muy difícil abastecer con la presión a todos los ciudadanos. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 152.000 euros financiado íntegramente por el Ayuntamiento. Se estima que los trabajos se prolonguen durante dos meses. Pedirle disculpas a los vecinos, que tengan comprensión y que vean que es que estamos realizando una mejora para la urbanización del Rodeo y todas aquellas interferencias que podamos causar, tanto por ruido como por cortes de calle, que sean lo más benevolentes posible y que entiendan que es una obra muy necesaria para toda la urbanización y, por tanto, pedir mayor comprensión a todos los ciudadanos de aquí del Rodeo.